El mundo corporativo funciona y es muy cómodo, digo, emprender implica muchísimos riesgos. Hay gente que lidia muy mal con el riesgo, lidia muy mal con la incertidumbre y encuentra espacios de libertad de otra manera. Empiezo por ahí, como hay mucha gente con el síndrome de Batman, ¿no? Soy secretaria de día y bailarina a la noche o, no sé, sí, hago sistemas de día y soy DJ a la noche. Y está ok, pero si uno está sintiendo ese nivel de ansiedad y quiere decir que, nada, claramente tu corazón está queriendo ir en otra dirección, hay muchos, creo que nuestro cerebro está cableado para evitarnos tomar riesgos. Entonces, una de las creencias limitantes o de los frameworks mentales a los que apelamos para no permitirnos el cambio es, bueno, pero comparar...